Gracias por ver el video. Gobernantes Departamento de Caquetá Aunque el Caquetá fue una región conocida desde los tiempos de la colonización española, su condición selvática y su poca población la mantuvieron aislada del resto del país. Con la explotación de sus recursos naturales y la llegada de gentes que huían de la violencia política, se consideró convertirla en un departamento. Con la llegada al gobierno del presidente Julio César Turbayayala, el sueño se hizo realidad y esta región fue declarada como departamento. Este departamento comienza bien porque tiene todas las condiciones para convertirse en un emporio de riqueza. Porque tiene abundantes tierras y aguas, recursos naturales, posibilidades infinitas de ser la sede de un nuevo polo de desarrollo en la frontera colombiana. La ciudad de Florencia fue nombrada su capital y luego se crearon nuevos municipios como Albania y Cartagena del Chairá.